¿Qué significó la victoria para Alfonso Sánchez? Podríamos decir una revancha deportiva. Alfonso después de que en su última estancia había estado apenas en una entrada y dos tercios cuando Mexicali le había hecho ya cinco carreras. Pero vamos al resumen. Claro que sí, precisamente aquí el resumen de este primero de la serie aquí en el Estadio Casas Geo en donde la defensiva del equipo de los tomateros de Culiacán, si bien es cierto, pues se significó también hubo muchas situaciones incómodas en cuanto a no poder anidar la pelota en el guante. Y aquí el primer ataque del equipo de los Águiles de Mexicali vendría desde la tercera entrada cuando Ricky Álvarez anotase la primera carrera en una situación incómoda pero después vendría la ofensión con este tremendo estacaso de cuaderno de Goulart de Luke Maughan en lo profundo de la pradera izquierda, teniendo a John Weber en circulación y así las primeras tres carreras del equipo de Mexicali. Llegó la cuarta entrada donde el equipo de los tomateros trajo una carrera en ese imparable y entrando en los Spies de Cody Aldrich, el equipo de los tomateros se acercaba en la pizarra y vamos a la quinta entrada y el equipo de Mexicali con imparable de Ismael Salas traía otra carrera, una entrada que significó para cuatro carreras para Mexicali donde conectaron cinco imparables, después esta del Peque Valdés que le da justo en el zapato Luke Maughan venía en carrera y los Águilas estaban anotando ahí su tercera carrera de la entrada después venía el sencillo de Jerónimo Gil que traía en los Spies de Ismael Salas lo que significaba la carrera número siete para Mexicali. La sexta entrada sería realmente un tremendo rally jugoso de siete anotaciones en donde la fiesta la inicia precisamente Marlon Bird, quien después envasa a Harry Aldrich, Ben Dweez y producen carreras ya posteriormente, Manuel Dweez con su ofensiva con una carrera Ricardo Serrano se trae dos a la registradora con hit sencillo al Jardín Central y posteriormente hace Ronnie Mousselier produce carrera y también dos anotaciones más en un tremendo triplete prácticamente de Maswell León para cuando dará un tremendo racimo de siete anotaciones el equipo de los tomateros de Culiacán serían ya las únicas anotaciones ya del juego para sellar entonces la victoria desde la sexta entrada del equipo de Culiacán. Sí, todavía para sellarlo con este doblete por todo central de Marlon Bird y trayendo ya la que fue la carrera número siete de esa entrada después algunos problemas en la defensiva para los tomateros lo resolvían, Mexicali estuvo tocando la puerta pero quedó en eso solamente después del batazo este de John Weber al Jardín Izquierdo pero no llegó el batazo oportuno para Mexicali. ¡Gracias!